Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también nos traemos otro video. En este video, te voy a mostrar cómo se puede eliminar una cuenta con bank. Pero antes de eso, por favor, asegúrese de que como nuestro video, suscribirse a nuestro canal, y sí, sin más demora, vamos a entrar en ella. Así que para ese asunto, todo lo que tienes que hacer es, en primer lugar, acceder a su aplicación con bank particular, y al hacer eso, usted simplemente iniciar sesión en primer lugar, y entonces usted verá este pequeño icono de alta en la esquina superior derecha. Adelante, pulse sobre él. Una vez hecho esto, usted encontrará este tipo de interfaz, que le permite chatear con, conecte con nosotros opción, que incluye mensaje ahora y sus mensajes. Adelante, toque en este mensaje ahora, y simplemente escriba que desea eliminar su cuenta o cerrar su cuenta.